Existen cuatro tipos de operaciones básicas Sumar Restar Multiplicar Y dividir, facilito no? Ahora la pregunta que te voy a hacer a ti Es la siguiente Con cual de estos cuatro tipos de venezolanos Te identificas tu? Con los que suman? Con los que restan? Con los que multiplican? Con los que dividen? Yo a partir esto por la mitad Creo que son dos grupos importantes Y muy diferentes Uno, los que suman y multiplican Los que sumamos todos los días energía Optimismo Fe Alegría Por este país Los que multiplicamos fuerzas Los que multiplicamos optimismo Los que multiplicamos ganas Por este país Ese sería un grupo interesante, no? Y el otro grupo Que es el oscuro El tétrico El maquiavélico Es el que resta Y el que divide ¿Cómo restan? Restan con malas noticias Restan hablando mal de este país Constantemente Nos restan ganas De levantarnos A echarle pichón Todos los días Nos restan ganas De luchar por este país Todos los días Con sus malas noticias Con la boca llena de De basura Por este país Los que nos dividen Cuando nosotros Éramos un país dividido Por razas Por colores Porque el que tiene Y el que no tiene ¿Qué es eso? Nos dividen Porque mientras más nos dividen Más fuerza agarra Este grupo oscuro Entonces Vuelvo con la pregunta ¿A cuál de estos dos grupos Importantes Perteneces tú? Repito A los positivos Y multiplicadores O a los negativos Y divisores Piensa lo venezolano Piensa lo de verdad Cuando tú hablas mal De este país Sin darte cuenta Te unes a este grupo Cuando hablas mal De uno o de otro Nos estás dividiendo Pero cuando sumas fuerza Cuando sumas alegría Y optimismo Empiezas a pertenecer A este grupo Cuando multiplicas Tus ganas Tu optimismo Y tu fe Perteneces a este grupo Sin darnos cuenta Muchas veces Caemos en el grupo Que nos lleva Al borde del precipicio Todos los días Pero no vamos a caer Porque el venezolano En común Total Casi todos Somos Optimistas Multiplicadores Y hay algo Y hay algo muy importante Que después Que descubramos esto Que pertenecemos Todos a este grupo Y luchemos por más Y por multiplicar Dios Nos va a llenar De su bendición Y vamos a lograr En cualquier instante Lo que tanto soñamos Que es la Venezuela Que todos queremos Piénsalo No te metas Este grupo De divisores Y restadores Tú perteneces A los sumadores Y multiplicadores Dios Nos bendice ¡Gracias!